Música Buen día para todos, bienvenidos al viernes Estiramiento que tiene esa R ¿Cómo estamos? Sote, ¿usted? Muy bien, voy a sacar esto acá, permiso chicos Bueno, bien Bueno, me alegro Apague el despipolle ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, mucho frío Me encanta el tema de Magic Arriba, arriba Está lindazo Qué más, gracias Diego ¿Quién elige la música, Diego? No, el musicalizador Musicalizador No sé qué dije, pero musicalizador Qué rico Sí, perdón No prendimos el aire hoy No, no hace falta Por igual, ¿está prendido? ¿Sí está prendido? ¿Sí? Está prendido Está prendido, no ves nada, ¿no? Está en modo la marca Fresquito Nuevo amanecer, Cabernet Sauvignon De los chicos de La Carolina Muy bien Muchas gracias de La Carolina 2017 vino tinto, tinto Bien Vino fino, tinto Fino, tinto Fino, tinto O sea, no es cualquier vinicio Te das cuenta, loco Que esto es un vino fino Que tiene Mirá el sello BSP No, no, no No, no, brutal Pituco, pituco Dijo la abuela Lala El pocito para servir Si tiene el pocito es bueno Claro Te la agarrás a cena Bueno, a mí me da miedo Tengo miedo que se me resfale Dijo un amigo Sí, porque no tenés huellas en los dedos No, pero no, sí, tengo huellas, sí Pero ¿Te borraste las huellas? Pero más o menos Te pusiste gotitas en los dedos En las huellas Como los que robaron el Banco Río ¿Cómo sabés esas cosas? Ayer estábamos hablando de eso Hay una película de eso, ¿no? El Banco Río ¿Se llama así? Claro, El robo del siglo El robo del siglo Es la que usted miró hace poco Me dijo Muy poco Bien La encontré en Facebook La voy a bichar Está lindo para mirar En Facebook En Facebook En Facebook Bueno, bienvenidos a todos Tenemos muchos regalos hoy ¿En serio? Tenemos regalos de Branca 24 horas Branca que va a regalar Un pack Un pack De lo que es De bebida O podés elegir un vodka Pomelo Pomelo y hielo O un whisky Refresco cola con hielo O un martini con Sprite Por ejemplo Y hielo O un fernet con coca y hielo Tenés varios A gusto de tu consumidor Claro, lo que te guste Porque vos querés mamarse Pero, sí, tienes razón Tienes razón Es viernes, chicos Y el cuerpo lo sabe Bueno, ¿cómo lo jugamos con eso de Branca? Tenemos varios premios Con una foto, ¿querés? Con foto, me encantó Con foto Me encantó Como ayer Pero bueno Los chicos van a elegir Qué fotito Y cuando la tengan La tiran a más, director Y van tirando Al número de WhatsApp Es fulano Es mengano O es tal cosa O es tal película Porque no tengo ni idea Tenemos regalos de turcos también Premios directos de turcos Para el mayor o menor Mayor o menor Eso llamamos El fijo Divino Este, premio directo Una llamada por día, ¿no? Por persona, chicos Sí, señor Nos llamen tres veces Y cambien el nombre Por Dios, les pedimos No, y los que arriesguen Lo que arriesguen la foto también Dos veces, Max Bueno, eso lo empezaste a poner ayer No me parece una mala regla Al final es Joda Es descontrol Es descontrol Ya es relajo Está bien que sea viernes, pero no Es relajo Bueno ¿Qué tenemos, película? Película tenemos hoy Qué bueno, qué lindo Me encantan las películas Bueno Opa ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Está la C ¿En serio? Sí, está la C Está fácil para usted Rastelino la tiene muy claro Rastelino es el uno Rastelino debe tener cuponera en el videoclub Qué viejo que estás, por Dios Cuponera en el videoclub, Juan Mario Tiene cara de tener cuponera Increíble, chico Qué buen recuerdo me trajo Tres películas Donde está Boston ahora Sí, claro Había, no me acuerdo Me llamaba ese videoclub Ahí donde está Boston Y yo tuve cuponera en ese videoclub Bueno, lo voy a traer al ¿Cómo es? ¿Cómo es el muchacho este? El Tero Al Tero Al Tero lo vamos a traer un día Esto porque yo no sé Cómo hace el Tero Para seguir teniendo Movimiento abierto Bueno, no sé, tampoco Lo voy a traer Tráigalo ¿Cómo voy a traer, Walter? ¿Ahora? ¿Lo vamos a buscar? No, la semana que viene voy a traer, Walter Tráigalo, tráigalo Yo no entiendo, no sé No, tampoco Capaz que hay gente Que sí sigue consumiendo Capaz que Bueno, sí consumiendo Sí, sí, sí Pero no, digo Mirando películas Pero no sé Te juro que paso por ahí Y digo Siempre, pero siempre hay gente Claro, sí, sí Me imagino que ya el videocasset no Pero No, debe ser todo Dividí Blu-ray Blu-ray Yo no llegué Nunca llegué a ver una película en Blu-ray En Blu-ray Ahí está Nunca llegué a ver una película en Blu-ray Bueno, no es muy No es muy diferente De lo que es En una película en HD hoy No, capaz que no Buen día Buen día ¿Cómo les va? Buen día Antes no teníamos la posibilidad Del HD Es cierto Es cierto Claro El Blu-ray Lo que era Era una imagen espectacular En HD Y un audio Un 5.1 Y después le voy a contar A Naked Sí, a ver Compramos un DVD Sí, claro Y vimos ¿Dónde quiero mirar? Tres películas Ponele Es muy poco ¿Y qué pasó? No, no Y después Como que no le encontramos La utilidad Porque el tab Y no porque sirve Para ver películas No más Claro Pero está No, pero por ejemplo ¿Por qué querías hacer galletitas en él? No No servía para hacer galletitas Sí Ah, te está mirando Por ahí por el vídeo Bueno Este No, pero no sé Viste Cuando lo compras Decís No, ahora que compramos el DVD Vamos a matar Mirando películas Miramos tres ¿Sabés con qué me pasó eso? No Con el mixer Rompí los quinotos Rompí los quinotos Que no tenía mixer No tengo mixer No tengo mixer No tengo mixer ¿Por qué no tengo mixer? Soy pobre Sí, soy pobre Sí, bueno Pero ¿por qué no tengo mixer? Es cierto Y un día una compañera de trabajo En la radio Dijo, bueno Se ve que le di lástima Y me llevó un mixer De regalo de cumpleaños Creo que fue Creo que fue cumpleaños Y bueno Y allá está Lo usé una vez Para hacer una molida de algo Que no me acuerdo qué Y otra vez para Nada Lo puse en el agua para jugar Ah, qué bueno Buen día ¿Quién está? Hola, buen día Buen día Para jugar al mayor y menor Pero cómo no ¿Cómo te llamas? Griselda Griselda ¿De qué parte? De la zona este De la zona este El mejor barrio Griselda El mejor barrio El lindo ¿Hace mucho que vivís ahí Griselda? Sí, más de 50 años Más de 50 años Cerca de Dame una referencia Cerca del Obelisco Cerca del Obelisco Viste, yo me crié ahí Griselda Una zona linda Agraciada me crié yo Correcto Sí, sí Mirá Entre Verocay y Reiles El del 12 anda acá chicos Ah Ahí me crié yo Sí, sí, yo Más atrás Qué zona, eh Hasta los 18, 20 Que me fui para la zona del shopping Pero no sé si te fuiste o te deportaron Pero siempre me mantuve ahí Qué barrio ese, por Dios Sí, es de los mejorcitos que está quedando Sí, es que es verdad Bueno Griselda Primera carta para vos Ah, de 100 men suerte ¿Cómo no? Suerte para vos por 10 viernes Griselda 7 7, sí señora Segunda carta Acordate que va del 1 al 13 Del 1 al 13 Mayor o menor Mayor del 7 A ver la 7 Voy a ver la cara que pone él Voy a ver la cara que pone él Muy bien Griselda Puso carita de Ah, mayor, mayor Puso claro Puso cara de que era mayor Claro Se notó clarito que puso cara de que era mayor Mayor Ay, mirá casi Los viernes venís muy ayudador Casi me da un ataque No, levanto al revés Me debe ser un 6 El 9 Muy bien El 9 es una carta mayor Griselda Bruto cartón La mayor del 9 Griselda, me dejan Vos sabés que me Acá me dicen De acá abajo De acá Ahí Ya abajo La menor Me dicen Que no te puedo ayudar más Me están diciendo Menor Me dicen de allá abajo Griselda, dijo menor Dijo menor Ah, es un 2 Mirá que casualidad Bien, great No, increíble Qué bueno que son estos chiquilines No, el de abajo No, el de abajo Me retan Me retan Y me dicen que no te puedo ayudar Callate la boca Callate la boca Enano Ahí está Ahora me hablan De arriba te hablan ahora Dicelda, mayor o menor No, no, mayor Mayor Ay, sí Lo que pasa es que es un 2 Un carajo Para arriba Ahora cuando tenga los lentes nuevos Vas a ver 9 9 Griselda Bueno, la última carta Última Griselda Y no pienso ayudarte No pienso ayudarte El 9 Sí Mayor o menor que el 9 Grace Ah Ahora no Menor Menor Dijo menor Yo hubiese dicho menor Usted hubiera dicho menor Y porque del 9 al 13 Hay menos números Que del 9 al 1 Sí Todas esas cuentas Es para jugar Menor Dice Griselda Que el 9 Y la siguiente Y última carta Por premio directo De Turco Es Menor Muy bien Griselda Querida Querida Griselda Me encanta que hayas ganado Griselda ¿Yo puedo ir al Turco Acá Que está en la calle Blandini ¿O no? Usted puede Primero tiene que venir Por el canal A levantar El voucher Y después levanta Donde usted quiera Ah Entonces Bárbaro Porque me quedo cerca Acá Bien Yo tengo que ir Al canal 8 Por la otra calle Por Bellavista En Bellavista 1-1-1-1 Levante al voucher Y ahí está Dígame Este sobre O este sobre Yo digo El que tú tenés En la mano En este momento En este momento Muy bien Este es suyo El premio para usted Es un mate Qué bueno Un mate Un mate Siempre hace falta El mate El mate Es como la tabla De asado Acá en Uruguay Porque siempre Va a hacer falta Seguro Mientras sea un mate Chico Está bárbaro Perdón La cédula de vuelta Un abrazo grande Y muchas gracias Bueno de nada Me puede dar Me puede dar Los últimos cuatro Números de documento Griselda Los números De 496 093 Barra 6 093 Beso grandote Griselda Gracias por jugar Para ustedes Que tenga una gran jornada Un abrazo Chau Grays Quiero compartir acá Porque me preguntan Por Facebook Cómo los veo Cómo los veo Y nos ve gorditos Por Facebook No va a haber Repachancitos Exactamente Copiar enlace Facebook Canal 8 Chicos Bien Canal 8 Qué hora andamos chicos Que esta computadora No me muestra la hora 10.09 La gente que empieza a jugar 099 73 20 65 Por el pack De Branca 24 horas El pack a elección Y empiezan a arriesgar La película Sí Eso sí también Y otra cosa Quiero que me digan Quiero que me escriban Qué cosas compraron al pedo Qué cosas compraron al cuete Esto está bueno también Qué cosas tenés en tu casa Que dijiste Compraron Acá me No digas nada No digo nada No digas nada Porque acá me dicen A la Laura no le digo Me dice algo a la Laura A la Laura no le cuente nada A la Laura me dice Buenas No, 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 no En casa Pasó lo mismo Con una elíptica Dice Baratito el capricho De tu compañero Me dice Así no se puede Te voy a decir algo No quiero que Ana Laura te siga escribiendo Gordo Pero pará Ustedes escriben mucho chicos Pero pará Digo bueno Todavía A ver Que un mixer Me regalaron Una elíptica Pero la estoy La empiezo a usar ahora Que estoy cuidando Ahora, ahora y cuando Bueno Me estoy empezando a cuidarla Empiezo a usar ahora Juan Mario Bueno Que hay compras al cuente ¿No? Sí Es cierto Yo tengo un bruto problema Sí Que soy medio desprolijo Para la compra Yo no Voy Y compro Ahora no Porque no manejo Más dinero Claro Te sacaron Te sacaron la tenencia Sí Me sacaron la tenencia De efectivo Entonces no ando Con cash en el mundo Porque soy medio Aparte soy gurichico Claro Qué lindo para comprar eso Qué lindo para comprar eso Qué lindo para comprar eso Hasta que compro O molesto Claro Ah y le cinchás la ropa Al horno así Como está enfrente a la vidriera Comprame Comprame No bueno No bueno Pero bueno Sí No no Enfrente a la vidriera No pero letíos Subliminales Ah subliminales Subliminales Ahí está Es un tutorial Nivel 2 No nivel Dios Decía ese No no Dos No no puedo Ya estoy cansado De mirarlo Habla Qué dice A ver si dice Si lo tal sería Una vez Tampoco Te tienes que quitar Todo Pero una vez a mes Está bien Pero pará Pará Cinco minutos Si está cansado El flaco ese Que parece físico Culturista Imagínese Shopping Trepado Elíptica Cinco minutos Más recién Cinco minutos Bajo el agua Aparece Vos tenés que Vos haces más No que voy a hacer más Juan Mario Vos haces más Bueno a ver Que dice diario cambio Acá va Bueno la barra Que empieza a jugar La barra que empieza a participar Me dicen La película es Avengers Cuando sortean lentes de sol Como los de ustedes Dice Selene 020 Selene Eso Ahora estos Se van a sortear La semana que viene Hoy lo sorteamos ¿Quieres también? Sí ¿En serio? Lo sorteamos hoy Están usados Acuérdense ¿no? Bueno Pero lo damos Desinfectado con alcohol Y con Lo hacemos vencer Acá me dice Alguien más Me pone Buen día Para mí son Avengers Son Álvaro Soy Álvaro 737 barra 2 Chicos Sí Alcohol estamos regalando No se olviden Combo de blanca 24 horas Bien Ferné con coca y hielo O whisky con coca O pomelo y hielo O Este Smirnoff con No sé si es Smirnoff Pero es vodka Es el vodka ¿no? Bien Con pomelo Con pomelo Con spray Con lo que quiera O un martini Con hielo Un combo Lo que vos quieras ¿Está? Entre todos los que digan ¿Qué película es la que aparece Ni hablar En algún momento por ahí Que el amigo Dieguito Lo va a tirar en cualquier momento La película Ahí está Qué peliculón Señores No importa Si tuvo varias Secuelos No importa No importa No importa cuál es Con el nombre de la película Ya está Y Nau investiga el caso De un intento De un interno Perdón Que fue atado En un hogar de amparo Qué lindo Qué lindo ambiente Y acá en Salto Sí, sí En una fotografía Que se hizo pública Se observa a un paciente Con los pies y manos Atados Lo que activó Una investigación interna Con el equipo técnico Estarían jugando De los chicos Por ahí estaban jugando También Qué sé yo No sé Este diario cambio Que nada Los titulares Recuperación del parque solar Y ya era hora ¿En serio? Parece que sí Veo la máquina Bueno, pasa que se arrima a septiembre ¿No? Veo la máquina que está llevando Y sí Se arrima a septiembre Y hay que empezar a lograr Hacer algo El proyecto abarca Cercado Perimetral Que vi que lo están haciendo Es verdad Sí Recuperación de todas las áreas verdes Servicios públicos Sembrará 500 plantas Y plantará 700 Nuevos árboles Con el lago artificial funcionando Con el lago artificial funcionando Mirá Mirá vos Y la estatua La van a limpiar Todo con la hidro Bueno, sería bueno, ¿no? Bueno Yo fui Cuando era más pequeño Con mi abuelo Íbamos al parque solario Yo muchas veces fui Porque me quedé cerca En mi barrio Claro Es el parque de mi barrio Claro ¿Qué acercan? Tu casa hoy quedan ¿Qué? ¿Seis cuadras? Tres, cuatro Tres, cuatro Bueno Una, dos, tres, cuatro Cuadras, doscientos Doscientos pasos más Doscientos pasos ¿Te contás los pasos? Otro cuadra y veinte metros Práximamente Bueno, ¿qué más? Resuelven fecha de vacaciones De julio Bueno, eso vamos a hablar En un ratito Sí, señor Lo tengo por acá Porque arrancan el veinte Pero ayer estábamos en la radio Y nos tiraron Que un colegio ya había arrancado Hay un colegio privado Cansalto Sí, señor Ah, mirá vos Ya está de vacaciones De holidays Qué rico Mi hermana no me dio bolilla Porque mi hermana tiene La hija ahí Que chica ¿Y no le mandaste? Y no me dio bolilla Porque le dije ayer Che, pero ustedes ya Arrancan las vacaciones ¿Cómo es la onda? ¿Y qué le dijo? Nada Pero me dijo que hoy tiene clase Y ya Oh, qué raro Solo el liceo Será que está de vacaciones No sabría, Juan Qué raro Porque en serio, ¿eh? No, no Y te creo Y Victoria va a clase El codición resolvió Dos semanas de vacaciones De invierno Desde el 20 de julio Se aplicará En todos los niveles Inicial Primaria, secundaria Y U2 Los privados podrán cambiar La cantidad de días Y la fecha Ah Los privados podrán Esto Esta me la había comido Los privados podrán cambiar La cantidad de días Y la fecha de comienzo Mirá, no sabía Eso no lo había visto Ahora ya está Solucionado Pero está, no, no Bueno, no En realidad no leí esta ayer Por eso la leo hoy El Consejo Directivo Central Codicen De la Administración Nacional De Educación Pública Enem Resolvió este jueves Que las vacaciones de invierno Serán del 20 Al 1 de agosto Informó el país Y confirmó Subrayado al presidente Codicen Robert Silva Uva Hola, buen día Los mire todos los días Son re gorditos simpáticos Anótenme para el sorteo Quiero ganarme la caja Más lo primero que lo segundo igual Sí, es cierto Sí, más gordito que simpático Quiero ganarme la caja de uva De jugo de uva Que recién la saqué Pero si alguien la quiere la jugamos ¿En serio? Sí Bueno, que ya ¿No te animás a llamar A jugar a un mayor o menor? Selena 020 barra 7 Esa nota juega por nosotros En la tarde También en la mañana También Adventures Es la película Soy Ricardo 736 barra 0 Adventures La peli Máxima película Divina Soy máximo 532 barra 7 Para mí la peli es Adventures Para mí es Adventures 319 barra 3 La película es Rápido y Furioso Me había tirado primero Que arriesgó La película es Adventures 904 barra 3 Las cosas que compran Al santo botón Son los tuppers De todos los tamaños Para acumular nada Los tuppers Los tuppers Bueno, en casa no sé Bueno, usted ha comprado Mucho tupper así En el santo botón No, Barbie Es muy que compra tupper El otro día apareció Con unos de Todos chiquitos Que no sirven para nada Claro Dos maní Las tapas No calzan nunca Eh ¿Qué más? Le puse el otro día Que le llevé el almuerzo Que estaban trabajando Me entraron 6 sándwiches Chiquitos Porquería Porquería De verdad Y bueno Mi abuela Lala Si la abuela Si vos querés que a ver Con ella un día Te invita a comer Llevar un tupper Un tupper Aunque sea de helado Bueno, en casa Tenemos un problema Aunque sea de helado En casa llego a amagar A tirar un tarro de helado viejo Sí Ah, no sabés el tole tole Que se arma Bueno, pero a ver Pero vos en tu casa Tenés más lugar Que en mi casa Yo que conozco tu casa Y conozco mi casa Yo, por ejemplo Yo tendría En el placar que tenés En el fondo Vos saliendo de la cocina Ahí un estante Tendría lleno de tupper Bueno, está abajo De la mesada De la mesada De margen Ahí no me molestaría Tener Pero igual es jodido Porque aparte Los helados Si son todos de la misma Se meten uno con otro Y metés diez helados En un cosito así de alto Igual es muy doloroso Juan Mario Cuando abrís el freezer Tipo dos de la mañana Y ves un tupper de helado Que te dice Poster frutos del bosque Con masa y dulce de leche Y vos decís Ta Tres cucharadas de esto Es lo que yo necesito Y abrís y que hay Tuco No Peor ¿Qué hay? Relleno de panqueque De canelón de verdura No Congelado Acelga Acelga un poquito salteada Con cebolla Y vos decís Queda como tres cucharadas de esto No quiero Pero te da un poquito de dolor Como decís Helado, helado No, acelga Pero tiene razón Los tupper Eso es una porquería Eh, sí Y el otro día fuimos Al supermercado del cerro Sí Y me dijo bárbaro Mirá los tupper Que Pero mirá No la dejaste frenar En la época había gente No, ¿cómo le va a hacer eso Juan Mario? Bueno El dulce de leche Tucutucu Y el vino ¿Están para regalarnos? No, el dulce de leche Lo regalamos a Jarno Ya se fue Lo vienen a buscar Eh Este es La nueva versión De la Carolina Que la estamos mostrando Y no El chico que quería La caja de vino Uva Que nos llame Que nos llame Si llamas Juega con nosotros Y gana La caja de vino Ahí tenemos Mirá De la Carolina Esa Viñeros y godeas De la Carolina Distribuyen Salto Salto Laca Ahí tenemos las cajitas Que también tenés En la versión cajita Prepárese para la nota Haga maquillaje Para la nota Chicos Eh Todavía no probaste Los vinos de la Carolina No sabés lo que te estás perdiendo Señores Para el mediodía Para el domingo Para el lunes Para el martes Para el miércoles Para el jueves Capaz el viernes no Porque si no todos los días Se queda raro Distribuyen Salto Los amigos de Salto Laca Señores De la Carolina Que ricor Señor De la Carolina Besa Lindo Juntos Compartimos Juntos Nos sentimos Me encanta De la Carolina Y a la abuela le gusta también Vamos a hacer un obsequio Que lindo Abuela Mirá lo que me voy a afanar Para vos abuela No sé ¿Cómo? Eh No ¿Para qué perdón? Su mensaje Subliminal Un par más Y vamos a la tanda ¿Le parece bien? Y nos vamos Buen día ¿Cómo están? La película es Adventures Uno de los Compras Bolú Fue un rascador de espalda Salió barato igual Rascador de espalda No sé Me hubiera encantado Me encantaría tener un rascador Me hace falta Vengo reclamando Voy a anotar Cosas que a mí me gustaría Cosas que a mí me gustaría Comprar Vengo reclamando Vengo reclamando Un rascador de espalda De lomo Es más Si ves que lo tenés al cuete Traelo Que te lo cambiamos Por un refresco igual Es cierto Si no lo usás más Te lo cambiamos por un limón El otro día dije Necesito Un rascador de espalda Bueno puede ser Que me pique En el medio de la espalda Y que tenga que rascarme Contra el marco a la puerta Lo hago ¿Entendés? Tipo perro Lo hago Claro Porque hay lugares Que uno se rasca Porque no es que necesito Pasarme el dedito No Necesito rascarme Con ruido Y no hay cualquier cosa Más horrible Y que me caliente Más de que le digas a alguien Rascame ahí Y que nunca le pegue donde es Es cierto Más acá Más acá No ahí no Más arriba Más afuera Y te entras a mover vos Y te entras a mover vos Y decís Dejá la mano quieta Dejá la mano quieta Dejo Con Ana Laura Tenemos una forma Ella me dice Me pica la espalda Rascame la espalda Y yo empiezo a rascar así En la nada Y ella Acopla su espalda A la mano Y va moviendo su cuerpito Y la mano mía Siempre hace así Y ella acomoda el cuerpo Que yo rasque Entonces ella sabe Donde pica No sé No, no sabe lo que somos Somos como la NBA El rascado de espalda Se acoplan Me gustaría acoplarme más Me imaginé Me imaginé En otra situación Bueno, no somos tan acoplados A porquería No, no No se imagine Cosas así Bueno Próximo segmento Lleve sus cosas Al Pepe Y levante El pollo tiene buena idea Podemos hacer un canje así Traiga su rascador de espalda Lleve su limón Atentos que la semana que viene Chicos Vayan buscando cosas Que tengan al cuete En sus casas Como los tuppers Que pueden juntar Un pack de tuppers Y bueno Tengo esto para vender Porque vamos a hacer Un día de De compra-venta De compra-venta Sí, un día de clasificados Totalmente Me encantó Un día No sé si va a ser el lunes O el martes No, el martes capaz Bien Para que vendan Tengo tal cosa Tengo una bicicleta Y no manden la foto Bien Y el número de teléfono Y si quieren precio Mejor Porque no va a haber Cosas más horribles Que publiquen algo Y que no pongan precio Te mato por MP Pero qué estás vendiendo ¿Qué estás vendiendo? ¿Cianuro? Obvio Tengo una bicicleta usada Bueno señores Le parece buscar la primera tanda Y hacemos notas Tenemos notas en vivo Sí señor Sí, sí, sí Programa nuevo Que se viene en la tele Y bueno Le hacemos una notita en vivo A los chicos ahora Ya venimos Quédense en compañía Volvemos y seguimos jugando Con todos ustedes Si te gusta el dulce de leche Casero Suave Preparado con la receta Tradicional de las abuelas Con ese sabor único Y auténtico Es este Dulce de leche Tucu Tucu De colonia rubio A tu mesa 100% salteño Cien por ciento Irresistible Punto cero carteles Once años Brindando nuestros servicios Contamos con equipamiento De la más avanzada tecnología Impresión digital Elementos corpóreos Lo nuevo En iluminación LED Y neón LED Corte y grabado láser Punto cero carteles Ocho de octubre Catorce setenta Teléfono Cuatro setenta y tres Veinte Ocho cincuenta y cinco Whatsapp Cero noventa y uno Setenta y ocho Cero tres Setenta y ocho Punto cero carteles Barraca Daimán En Brasil 1248 Tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario para construir Reparar Equipar Y decorar tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio E imperdibles ofertas De la semana Aprovechalas Rápida y personalizada La Nora Pasta Linda Más de treinta y siete años Siendo Un clásico de salto Más de treinta y tres años ¡Gracias! Más de treinta yדי Gracias por ver el video. 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 Juegos, hacer pasar un poquito mal a los invitados. Un poco de encerrita. ¿Qué es lo que ha pasado en este nuevo formato? Empezamos a alargar y las redes empezaron a quedar medio cortas. Entonces, nada, hicimos mejorar. Metimos uno más extenso, sí. ¿Esa es tu hermana gemela? La que aparece ahí en el medio. ¿Son dos ustedes, chicos? El mágico mundo de la TV. Sí, claro. Magia, loco. Qué increíble. Yo todavía me sorprendo de esto. Bueno, y cuéntanos un poquito. Los juegos, los juegos que parece que van a ser medio complicados. No complicados, sino con algún toquecito. De que inventos suyos, su maldad florece en ese momento para llegar al juego. Exacto, sí. Vamos probando y vamos viendo que va funcionando y que no. Lo que nos parece divertido. ¿Con la familia prueban? Entre nosotros. Entre nosotros, sí. O si no, hay juegos que lo improbamos directamente con el invitado, ¿no? Ah, sí. Ah, qué sí. Dile que nos mandamos a la web. Qué simpáticos que me los caen. Qué bueno, chicos. ¿Qué eres? Si alguien muere un... ¿Cómo, perdón? ¿Eh? ¿Si alguien sale mordido? No. ¿Dijiste mordido? No, no dije... Yo estoy gordo, pero no soy sordo, así que lo que te dijo mordido. Me gusta. Perdón, pero me preocupa que me van a comer algo. Ah, bueno, está. Me preocupa que no. Hoy no es nada de comida. ¿Hoy qué, perdón? No es comida hoy. Bueno. Explícanos. ¿Querés que ya te explique? Sí. Y ya... No, en realidad no quiero, pero qué horrible que no hablo. Todos dicen los mismos siempre. Siempre dicen, no, no, no tengo ganas. Pero explícame que yo casi me voy a hacer hombrecito ahora. Bueno, acá tenemos la caja. Aquella caja me gusta más. Sí. Porque está destapada. Claro, no va a saltar una lacrana, una víbora, una araña peluda. Bueno, básicamente acá tenés dos orificios que vas a introducir tus manos y tocar y tenés que adivinar qué estás tocando. ¿Ahora? Mira, sí, claro. Si querés ya empezamos. Ya arrancamos. Ya está todo preparado. Pero no es tan fácil. Es una apa. Apa. Estos son negros, no se ve nada. Arriba. Si querés ponete este y los lentes arriba. No saco, no tengo problema. No, porque quede bien. Bueno, empezamos entonces. No es bueno lo que pasa acá porque yo soy bastante jodido, chicos. Sí. Mejor. Eso es lo divertido. ¿Para quién? Para nosotros. Saludando a la gente. Bueno. A la gente de mí, ten atentos, chicos, porque yo soy jodido en serio. A ver. Bueno, ayúdenme. Más o menos el formato del programa que tienen los chicos es el sábado, es más o menos así. Así que esto va a ser lo que van a ver. Soy como un bruto conejito de indias. ¿Puedes usar con esta mano sola? Así lo que quede en común. Con esta no sé. Mi ángel, yo tengo los... Perdón, perdón. Ahí está. Con cuidado, ¿tá? Empezamos con este. No, no seas payasa. Nuestro gran amigo. No, con cuidado, no. Con cuidado, no. La frente es muy fuerte. Va. Va. ¿Tá? ¿Toco? A ver. Tocá, intentá. Ay, no sé lo que es, pero fue raro. Y toco de vuelta. Esperá, espera que me acomodo. Te voy a decir algo. Si acá hay un bicho, va a ser la última vez que nos hablemos. No, este todavía no es. No es tan... No estás jodido, este. Ahí va, dale. No muerde, dice el camarógrafo. Y tengo que adivinar qué es. ¿Y sí? Una porquería asquerosa. Dale una vez más, dale una vez más. No quiero darle una vez más. Dale. Me asusta mucho la ruta. No, no jodamos. En serio. ¿Para qué? ¿Te lo hago por perdido este? No, no. Que da por perdido no pierdo nunca. No sé, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Bajá, bajá, bajá. Ah, una cosa. Te juro. Bajá hasta abajo. Bajá la mano, sí. Bajá la mano, dale. ¿Qué pacotilla? Vamos, vamos. Este no es tan jodido, te prometo. Te prometo que no es tan malo. Ah, no te conozco tanto como para creer en tu palabra. Dale, dale. Bajá la mano. Dale, dale. Bien, 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 bien. No sé, un pollito parece. No. Un peluchito. De mentira de verdad. Espero que haya sido de mentira. De mentira, de mentira. Dios. No, igual que no lo veas todavía. Ah, no lo veas todavía. No, no lo quiero ver. Bueno, va el siguiente. No, el siguiente. Ahora sí, tenemos varios, tenemos tres. Con tres está bien. No, vamos a jugar tres juegos. Aquí abro la caja. Ah, en serio, chicos, vamos. Me arrepentí totalmente de haberlo despedido, que te invita a vos a la nota. Bueno, va uno que no es tanto. No, este está bien, este está bien. Este está bien. Dale. No, dale, no. No sé dónde estoy, voy acá. Ahí, mirá. Dale, baja la mano. No. Sí. No, dale, no. Es la dinámica. Sí, la dinámica sí de ustedes, porque están del otro lado riéndose de mí. Dale. Va. Ahí estoy. Ahí. Otra vez. ¿Quién entró? ¿Mario entró? ¿Me puede ayudar, Mario? Dale. No quiero meter la mano, loco. Dale, bordo, dale. No, debe ser un bicho. Yo no quiero meter la mano en un bicho. Y es para comer. No, no debe ser para comer. Este sí. Este sí, este es para comer. Algunos lo comen, ¿no? ¿Cómo algo? Malo y lo comen, no son así. Dale. Pará, 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 pará. Cortá la música. ¿Por qué haces ese ruido de chistito? No, dale, gordo, dale. No, dale, gordo, dale, no, porque vos estás ahí parado y yo estoy acá, ¿quién puedo tocar una cucaracha? La puta que... Pará la música. Perdón. Pará la música. ¿Algo? Pará la música. Cambiame la música. ¿Dónde estás? Vení, dame la mano. Mirá cómo está todo mojado mi dedo. No quiero meter más la mano. Bueno, está. ¿Qué? ¿Este no? Dale, dale, dale. Gracias. 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 Me había asustado mucho. ¿Me podés sacar esto? ¿Ya está? Sí, ya está. Y te vamos a mostrar todo lo que era. Qué bueno que está eso. Clubos. Es muy bueno. No veo nada. Miráte este, el efecto era. A ver, basura, loco. Parecía un aleteo, te juro. El mojado. ¿Vos sabés que yo pensé que era el hocico un bicho? Sí. Eso es un asco. Eso, aunque ustedes no lo puedan creer, tocarlo sin saber lo que es, es una porquería, que no sabés de dónde vas. Es la idea. Es la idea, sí. Pero dice, no era nada grave, no había nada vivo. No, no era nada grave, pero en el momento... Lo que generamos con esto de la expectativa de los agujeritos en la caja es... Es muy bravo. Es muy bravo porque uno se piensa que es una porquería vivo. Sí, un bicho vivo. Yo pensé que era un pollito. Me alegro que no se hacía un pollito porque lo apreté con ganas y iba a ser un pollito todo sangrado. Bueno, chicos, cuéntanos un poquito. ¿Cuándo arrancan? ¿A qué hora arrancan? Este sábado 20.30. También estamos en redes. En redes seguimos, sí. En Instagram que es quintapata.uy, en Facebook que es quintapata y en YouTube que es quintapata también. Sí. Ahí salimos. Bueno, y digámosle cosa, la variación de los juegos es mucha. Varía, varía, varía. Sí, 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 tenemos varios. ¿Y que tienen invitados todas las semanas? Siempre tenemos un invitado y una entrevista, un juego, medio jugado así. Y después tenemos una sección nueva ahora que estamos invitando a todos que quieran mostrar alguna destreza, algún talento oculto o no. Silben o se rían de alguna forma. Lo que sea, lo que sea un talento es lo que sea. ¿Cómo silben? Que vengan. Que silben bien, o que se rían contagiosos, o risas feas, lo que sea. No creo que haya que silbando sea un talento. Bueno, Miri, este sábado tenemos bastante. Este sábado hay muchos talentos. No viene nadie silbando, así que estamos buscando el link que silben. Estamos buscando, de todo, estamos buscando todo. ¿Sabes lo que se animen? Son muy chantas, quiero que sepan, ¿no? Si estamos buscando un talento chichiflador, les iba a decir. ¿Cómo se llamaba yo? Había un conjunto musical que había uno que chiflaba como pájaro, ¿se acuerda? Ah, conjunto argentino, te agradezco mucho. El pájaro canzani. El pájaro canzani, carado. Había un conjunto argentino que era el que el loco chiflaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y hacía muchos ruidos de pájaros, no sé si... Mi equipo es fantástico, espero que tengan un equipo de producción así como este, chicos. Bueno, Brice, les agradezco mucho la visita. Gracias a ti. Espero no la pasé bien. Ya sé. Bueno. Quiero que sepan, si el objetivo era que nos cayéramos bien. Tenés que venirte al programa un día. ¿Cómo? Te tenés que venir al programa, no? No, los sábados no puedo. Ah, susquita. No, igual los... Tengo religión. ¿Cuál es de noche? No, menos todavía, porque a esa hora estamos haciendo el... Ay, nos adaptamos igual. Nos adaptamos. Nos adaptamos a lo que necesitamos. No, tenemos más juegos que nos hagamos con carne. Después nunca. Sí. Tiene que ir justito. Ana Laura, no, mi mujer me dice que no me dejas salir más los sábados de noche. Una pena. Solo a sábados con amigos. Brice, mucho éxito. Bueno. Que tengan muchas gracias por haber venido. Gracias, pueden ser. Mi loco, me gusta la barba colorada. Bueno, gracias. No me la prestes, pero ya está. Este sábado arrancamos ya? Sí, 20.30. Mañana 20.30 por la pantalla del canal 5. Vamos a estar haciendo en vivo el programa, así que bueno, vamos a estar bichando para ver qué es. Y horrible, mirá que quedan plumas todavía, ¿eh? Te regalo, es para vos. Ay, qué gentiles que son los gurises, por Dios. Amorosos. Ya venimos, quedate en compañía. Seguimos con los sorteos en un ratito. Seguí arriesgando qué película es, porque te podés ganar los premios de YouTube con forma inmediata. Gracias a los chicos de Quinta Pata, ¿no? Sí. Quinta Pata. Quinta Pata. Ya venimos. Listo el pollo. Pollería y roticería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. Listo el pollo. Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Chef. Y elegí lo que quieras, cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. Y elegí lo que quieras. La Nora Pasta Linda. Más de 37 años siendo un clásico de salto. Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche tucu-tucu. De colonia rubio a tu mesa. 100% salteño. 100% irresistible. Punto cero carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología. Impresión digital. Elementos corpóreos. Lo nuevo en iluminación LED y neón LED. Corte y grabado láser. Punto cero carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono, 473-2855. WhatsApp, 091-7803-78. Punto cero carteles. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Barraca Daimán. 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 Barraca. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy jodido Y ojo con el loro Bueno cuando vi las plumas te juro pensé que era el loro El loro o la cotorra Le tengo miedo a los dos bichos Le tengo miedo a todo bicho que tiene el pico así Ahí va Al águila por ejemplo Bueno está pero al águila es más entendible que tenerle miedo al loro o a la cotorra Tal cual A todos Abrazo negro Marcelo que anda por ahí mirando también Que ayer nos fuimos de pesca con el negro Beso grande Marcelo Abrazo grande ¿Qué tenemos el viajero hoy para comer chicos? Bueno a ver que tiene si está Diego por ahí Seguro que debemos tener un menú riquísimo como todos los días señores Porque los menúes son espectaculares Nos queda una llamada telefónica más Por un premio directo más de turcos El primero que llame y juegue al mayor o menor Ahí tenemos Mirá que rico Pollo a la cacerola con puré Y chuletitas de cerdo a la romana con la rama Riojana Riojana Y eso no me saqué los lentes chicos Y eso no me sacó No importa Él lo tiró 098-607-517 El viajero señores con pan y cos 370 mangos en menú Muy rico la verdad Qué ricor Che felicitaciones a la familia Yaques Y a la familia de la señora de Joaquín Sí señor Que no sé cómo es el apellido pero bueno Ahí tenemos la imagen de Y a nuestra director Y a la tía Calaú Cris también que nació Este la beba Nació la heredera chicos Ahí está preciosa Tenemos imagen Mirá lo que es preciosa Muy divina Juana María Y hay una foto con los papis también por ahí Hermosa Voy 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 Ya estoy ya estoy A ver si la tenemos ahí también para ver Las felicidades de los papás Ya estoy Ahí está Bueno bienvenida Juana María Ahí está felicitaciones a los papás también A los abuelos y a toda la familia Así que acaba de nacer hace unas horas nada más Bueno felicidades Chicos para llamar por teléfono a la terminación 041 La llamada telefónica tiene que ser al fijo Tiene que ser al fijo Para jugar por el premio de Turcos chicos Que nos queda uno acá 473 37126 Nos queda una llamada más Llame y llame Estamos sobre el cierre ya Sí señor Sobre el cierre Bueno y estamos para definir también Mucha gente jugó por el premio de Branca 24 Qué lindo No nos vamos a leer a todos lo que hablábamos No, no, no Pero Buen día Quiero jugar Los que solo pusieron Quiero jugar no participan Bien Porque tenían que adivinar la película Esta que está Ahí está Dieguito tiró Esa película Tenían que adivinar Bueno saludos a Jack Es por el nacimiento de su nueva nieta Me dice alguien por acá Bueno saludos La película es Avengers Me mandan fotos Buenos días Avísame para el sorteo No los puedo ver Estoy laburando Víctor Hola Hola ¿Quién habla? Hola Hola ¿Cómo es su nombre? María María Juega Juan Mario con usted María ¿Cómo no? María ¿De dónde llamás María? ¿De qué zona? Mirá la que está atrasada Tiene dile Miércoles che Bueno María Hola Sí, ahora sí María Escuchá no por el teléfono María Bajá el volumen de la tele Y escuchá solo el teléfono Primera carta para vos María del alma Es mucha suerte Número 2 Número 2 Mayor o menor Pará que viene lejísimo Es el delay todavía Lo escucho Lo escucho Mayor o menor Mayor No, no, no Pará un poquito Pará un poquito Pará un poquito Viste que está frío Y Que mañana Sía un grado Un grado Sía hoy Un grado Sía hoy de mañana Temprano Mayor o menor Mayor Perdiste María Estábamos girando un centro Gracias María Por estar de nuestro lado Un beso grande Gracias María Gracias María Bueno chicos Era menor Era menor ¿Qué va a ser? Hay que estar atento De la gente de Branca 24 horas ¿La película es Adventure? Sí Bueno, no puedo decir nada ¿Es Adventure el director de la película? Es Adventure la película Todos los que acertaron Participan por el sorteo de Branca Qué linda la conductora Me dicen por acá Del programa anterior De Carmela Qué linda la conductora No sé Ricardo No sé Después me preguntan Si eran pareja Con el amigo Nacho No le preguntamos Ah, no le preguntamos Tampoco No, no me di cuenta No le rendía la entrevista Yo como no lo vivo chumerío Mirá la negra Cómo nos mira Señora es la negra Querida Compañera de la radio Y eventualmente Cada tanto viene por la tele También a cantarnos Mira cómo hace Chivo Mirá cómo hace Chivo Mirá el canto Espera a ella Qué increíble Pone los pesos Negras Le vamos a mejorar El lobo ese Igual chicos Una taza Qué bien Nunca una comida ¿No? Bueno, el viernes cocina Juan El lunes cocina usted En el canal El lunes voy a cocinar yo Sí señor Porque Agustín No va a poder venir Es nuestro chef estrella Sí Y para eso estoy yo Chicos Para suplantar En cualquier índole de la vida Que falte alguien Bien Tabárez me llama y me pone Me dice Tabárez lo llama Te toca jugar el lunes Bien Y bueno voy a hacer comidas Va a incluir el postre Va a incluir el postre también Comida y postre Para que vean Que estoy más despegado que Agustín ¿Más despegado? En una hora ¿En serio? Comidas Elaboradas Ágiles Rápidas Que te sacan De apuros Bien Sí Algunas ideas también Como para los chicos Que a veces están medio manieros De comer No quiero comer Mario No quiero comer No quiero comer Mamá estoy lleno Nada Dibujarle el plato Apá Cosas vistosas ¿Qué sería el control? Que se ríe el té La burla Que feo Ya los voy a ir a ver Ya los voy a ver Pidiéndome comerlo No le conviven Sí, sí Vamos a hacer Esa es la risa de Diego Se ríe raro No les voy a adelantar Lo que vamos a hacer Pero van a ser Comidas Muy conocidas Bien O sea Elementos muy conocidos Sí Pero vamos a hacer Cosas diferentes Con ellos Bueno, me parece fantástico Incluido el postre Que va a incluir Tucutú Vamos con dulceres Y Tucutú Tucutú Discúlpeme ¿Tenemos que abrir Un frasco grande O frasco chico? No, no Un pequeño Un pequeño Nada más Porque es una muestra Un postre Tal cual Vamos a convidar Yo me confío Sí, por supuesto Sí, sí Postre va a haber para todos Sí, sí, tal cual Hola, soy Joaquín Hola, soy La película es un adventure Bueno, mucha gente que adivinó La película era adventure Sí, señores Nadie Los hermanos cuesta El grupo Los hermanos cuesta El que hacía chiflío Como si fuera un pajarraco Tenía como 100 chiflíos El amigo Se viene trueque en la radio Y se próximos segmentos Llega sus cosas Al Pepe y Levante Trueque Bueno, podemos hacer Alguna jornada De así como dijo Mario Entre trueque Y lo que usted había dicho Y no me acuerdo Y clasificados Y clasificados ¿Cómo no? Hamburguesa congelada Me dice Marce Por acá en la transmisión ¿Por qué no? Sí, sí, tal cual ¿Por qué no? Puede salir alguna hamburguesita Congelada también Bueno, la primera vez que veo Que le tenés miedo a las plumas Dice Marcelito de Rosa Un beso grande para nuestro amigo Ahí está El de atrás es uno De los hermanos cuesta Que chifla como pájaro Bueno Esto no No es luna Escucha Escucha Ah, qué lindo En otra época, ¿no? Ahora se va a hacer una canción Con chiflando como pájaro Te putean Te insultan Te dicen cosas feas Ah, sí, no se puede más Creo que no ¿Por qué? Bueno, señores La persona a la cuenta de tres Entre todos los que dijeron Que era Avengers La película Según Rastellino Tenían que haber puesto End of Game Pero no No vamos a pedirle Que nos pongan cuál Ah, qué cool Rastellino Rastellino quería que pusiéramos End of Game A la cuenta de tres El primer mensaje Que diga Gané Que haya acertado Que era Avengers Se lleva El pack de la gente De Branca 24 horas en Paraguay Asensio Así que a la una A la dos A la tres Ya estamos, señores Uy, qué cantidad de gente jugando Bueno, mucha gente mandando Mucha gente mandando Mucha gente mandando Y muchas gracias A todos los que están jugando, señores ¿Eh? Siguen cayendo mensajes El primero de los mensajes Acá está Es Avengers Soy Selene 020 barra 7 Y cuando sortean las lentes de sol Preguntaba Selene hoy Ahí está Mirá ¿Qué pájaro sería? El pitiribí Idéntico Te sale, Mario Te sale igual El pájaro paniza Te van a decir El pájaro paniza Tal cual, chicos Selene se gana el premio 020 barra 7 Se gana el pack De la gente de Branca 24 horas Voy a anotar acá Porque después me olvido Y se arma Mirá Mirá Mario Cómo hace, che Paloma Torcaza Ah, Paloma Mario Torcaza Paloma le dicen así El Torcazo El Torcazo El Toscaso El Toscaso Selene De boludo Bueno No te digas Sí, pobre Mario 020 barra 7 Selene fue el primero De los mensajes Que jugó Y ganó El premio de la mañana Del día de hoy Gracias Por favor Por favor Por favor Sí, señor Te hago el grillo también Ay, gordito Qué lindo el viernes, nene Bueno, se fueron todos los regalos Un saludo grande al amigo Flantasma Flantasma Que está mirando ¿En serio? Mirá, lo sigo Lo sigo en Instagram, chicos Yo también lo sigo en Instagram ¿Me podés seguir, Flantasma? ¿Me podés seguir? Sí, síganos En este momento Flantasma Te voy a escribir Síganos, por favor Es más Recomienda nuestras páginas Nuestros Instagram Nosotros le regalamos un tucutucu Hoy Si Flantasma Recomienda nuestras páginas Mario Panice Y Emanuel Burdeno Oficial Se lleva un kilo de dulce leche Tucutucu Tiene varios acá Hay varios Flantasma Acá, acá Peso grande, amigo Para un poquito Flantasma Flantasma ¿Cuál de todos sos, querido? Bueno, para qué Ya estamos Nos vamos Nos vamos y le escribimos ahora ¿Le parece bien? Vale, perfecto Bueno, señores Que tengan un gran programa Ya llega uno de la mañana Con el señor Rodrigo Tejera Con el señor Víctor Hugo Salís Con el señor Víctor Hugo Salís Con el señor Rodrigo Tejera Nosotros esta noche Pegadito, pegadito A Petinati En la 101.5 La radio más escuchada Hacemos la marca en la radio Con Juan Mario Con Estela Moreira Con Evelyn García Y somos la más escuchada Lo demás Es a Daza Buen fin de semana Buen fin de semana Señores ¡Gracias!